Hola, bienvenidas, bienvenidos otra vez. Seguimos hablando del romanticismo español. Después de ver el marco histórico y social, después de ver las características generales y después de hablar del autor Larra, hoy vamos a ver el que probablemente es el romántico más típico de todos, José de Espronceda. Vamos a empezar por su vida, vamos a hablar brevemente de sus obras y luego nos centraremos en su poema probablemente más famoso, La canción del pirata. José de Espronceda, por sus obras y por su estilo, se puede considerar un representante del romanticismo liberal, incluso podríamos decir revolucionario. Vamos a ver su biografía. Nace en 1808, el año de la guerra de la independencia contra los franceses, en un pueblo llamado Almedralejo, cerca de Badajoz. Pero su vida será muy movida, viajará por muchas ciudades. Bueno, su infancia. Cuando tenía tan solo 15 años, presencia a la ejecución, a la muerte del general Riego, el héroe liberal del que hemos hablado, que se opone a Fernando VII y que por eso fue matado públicamente. A causa de esto, de presenciar la muerte de su héroe, funda una sociedad secreta, tan joven, con tan solo 15 años, llamada Los Numantinos, contra el absolutismo de Fernando VII, y por eso sufre prisión. Cinco años. Bueno, después de la cárcel, irá, se exiliará a Lisboa, donde conoce a Teresa Mancha, al amor de su vida, que evidentemente, como todos los amores del romanticismo, era un amor muy atormentado, lleno de problemas, ¿no? De que se toman y se dejan, como se suele decir. Y también viajará mucho por Europa, Londres, París, Bélgica, participando activamente en todas las revoluciones liberales de la época. La historia con Teresa, como hemos dicho, está llena de altibajos. Ella se casará con otro hombre también, él llegará a raptarla y, bueno, al final ella lo abandona, dejándole una niña de solo dos años. Vuelve a Madrid acogiéndose a una amnistía y empieza una buena carrera política, diplomática. Incluso es elegido diputado del Partido Progresista. Bueno, Teresa murió y él lo sufrió muchísimo, pero poco a poco se recupera y está a punto de casarse otra vez cuando muere a los 34 años a causa de una afección a la garganta. Vamos a ver entonces sus obras principales. El Diablo Mundo, El Diablo Mundo, más de 8000 versos, es una obra inconclusa, no fue terminada. Es un amplio poema filosófico, poético. El protagonista se llama Adán y la parte más famosa es el canto a Teresa, que es como una elegía dedicada a su amada Teresa, que se acaba de morir. Y también es muy importante el estudiante de Salamanca. El estudiante de Salamanca, donde el protagonista Don Félix en realidad encarna el prototipo del Don Juan, a pesar de no tener el nombre Juan, típico de la literatura española, empezado por Tirso de Molina, y que tiene también todos los rasgos de romanticismo más típico. El misterio, la noche, el amor pasional, etc. En general, los protagonistas de las obras de Estronceda, como veremos, siempre son personajes rebeldes, marginados por la sociedad, como por ejemplo el que vamos a ver ahora de su poema más conocido y más importante, la canción del pirata. Bueno, lo primero que notamos cuando vemos la canción del pirata, claro, aquí no la vemos toda de momento, pero bueno, tiene una estructura compuesta por estrofas y luego, como veremos a continuación, lo típico de una canción, o sea, un estribillo, una parte que se repite. Podemos decir que esta obra, en general, pero el estribillo especialmente, se consideran como el himno del romanticismo, o sea, el poema romántico por excelencia, tanto por su estilo como por su contenido. Vamos a leerlo. Con diez cañones por banda, viento en popa, a toda vela, no corta el mar, sino vuela, un velero bergantín. Baje el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. En esta primera estrofa vemos, ¿no? Como si fuera una película, ¿no? Desde lo lejos no conocemos todavía al protagonista, no sabemos lo que pasa, pero vemos la escena en general. Y vemos este barco, ¿vale? Aquí os he puesto una foto de un barco pirata así oscuro, de noche, etcétera. ¿Y cómo es? Tiene diez cañones por banda, diez a cada lado. Y con el viento en popa, muy rápido, a toda vela, no corta el mar, parece que vuela. Este velero bergantín, que es el tipo de barco, es un bajel, otro sinónimo de otra manera para llamar al barco, pirata, que por su bravura, por su valor, todo el mundo llama el temido. Y aquí ya vemos un poco la personificación del barco, ¿no? Que tiene características humanas, como el valor, y que incluso tiene un nombre, el temido, porque todo el mundo le tiene miedo. Y es conocido en todo el mar del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la luna gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. ¿Vale? La luna se refleja en el mar, temblando, como se ve un poco en esta imagen que he encontrado. Típico del romanticismo, como sabemos. Tanto el ambiente nocturno, como también la luna, ¿no? La naturaleza en general. Y en la luna, que es como la ave, la principal, gime el viento. Causa sonidos casi siniestros. Y alza, en un movimiento blando, lento, olas plateadas, azuladas, los colores de las olas. Y allí va el capitán pirata. Ahora sí que vemos al protagonista, cantando alegre en la popa. En esta situación muy oscura, muy sombría, vemos al capitán muy alegre en la popa del barco, hacia un lado, al otro lado Europa, y a su frente, Estambul. Sabemos que una de las características del romanticismo es la afición a los lugares exóticos. Entonces, se menciona muchas veces Asia, ¿vale? Aquí vemos Asia, también Estambul, etcétera. Pero Estambul podría ser también una referencia histórica, porque antiguamente, en la época, por ejemplo, del siglo XVI, la mayoría de los piratas que estaban en el Mediterráneo eran turcos. Entonces, puede ser una referencia, aunque en realidad, en este poema no tenemos ninguna referencia clara, ni geográfica, ni histórica. No, no tenemos una referencia clara, pero tenemos elementos así exóticos. Y aquí tenemos el discurso directo del pirata. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Entonces, le dice, habla con su velero, ¿no? Que como hemos dicho, es personificado, y le dice, navega, velero mío, sin miedo, ningún enemigo en un barco, ninguna tormenta, ningún viento, puede llegar a torcer, a mover tu rumbo, tu camino. Ni se puede comparar con tu valor. Y aquí ya vemos algo, lo vemos enseguida, que cambia el verso, ¿no? Vemos que la estrofa siguiente tiene versos mucho más breves. Por un lado, por la polimetría. Sabemos que a los románticos no les gustan las reglas, tampoco en la métrica, y cambian muchas veces la duración del verso. Pero no la cambian de forma casual, o sea, siempre tiene un efecto. Entonces, el verso largo, que poco a poco se hace más breve, aumenta el ritmo de la canción, como si fuera el latido del corazón que se acelera, o como si fueran las olas del mar, que se hacen cada vez más rápidas. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y ha rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Entonces, hemos hecho veinte presas, veinte prisioneros, a despecho del inglés. Esa podría ser otra referencia histórica, porque sabemos que también en el siglo XVI, por ejemplo, los enemigos principales de España a nivel marítimo, sobre todo, eran los ingleses, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la invencible armada. Y ha rendido sus banderas cien naciones a mis pies. Evidentemente, puede ser una exageración, una hipérbole, cien países que se ha rendido a mis pies. Y eso demuestra que el pirata es muy fuerte, muy valiente, es invencible, podríamos decir. Vale, aquí tenemos el estribillo. ¿Qué es mi barco? ¿Mi tesoro? Nanananananananana. Aquí tenemos por fin el estribillo. ¿Qué es mi barco? Mi tesoro. ¿Qué es mi dios? La libertad. Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. Entonces, mi tesoro, lo que me importa, lo que mi riqueza, es mi barco. Mi dios es la libertad. Entonces, que es el valor más importante de todo el poema, ¿no? Hemos dicho representante del romanticismo liberal, incluso revolucionario. La ley, para él, es la fuerza y el viento. Entonces, no se somete a ninguna religión ni a ninguna ley estatal. Él sigue la ley de la fuerza, del viento. Es una persona libre. Y su única patria es la mar. No tiene ningún país. Él es libre y su patria, su casa, es la mar. Hemos dicho, se pueden considerar estos cuatro versos como el himno, el lema del romanticismo. Sigamos. Allá mueven feroz guerra, perdón. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra, que yo aquí tengo por mío, cuanto abarca el mar bravío a quien nadie impuso leyes. Entonces, que sigan luchando los ciegos reyes. ¿Por qué? ¿Por qué los leyes luchan? Los reyes, la gente que tiene poder. Para tener un palmo más de tierra. Y aquí nos recuerda un poco el poema de Góngora, Andeme yo caliente. Donde decía, porque la gente se mata, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué se hacen las guerras? Para tener un poquito más de tierra. Eso no importa, ¿no? ¿Y qué nos dice aquí el pirata? Porque yo tengo aquí, para mí, todo lo que abarca el mar, el mar bravío a quien nadie impuso leyes. Es inútil tener el poder y matar a la gente para tener un poco más de tierra. Si tú vives en el mar, pues ya tienes todo el mar para ti. Luego, como veis, otra vez se hace más breve el verso, y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. Y no hay ninguna tierra, cualquiera que sea, ni ningún país, por muy prestigioso y fuerte que sea, que yo sienta como un límite para mí, que yo sienta que no pueda conquistar o que no pueda vivir en él. Y nada para, nada para mi valor. A la voz de barco viene, es de ver como vira y se previene a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. ¿Vale? Entonces, aquí no he puesto otra vez el estribillo que se repite varias veces, no lo vamos a ver todas las veces. Normalmente, después de los versos cortos, se acelera el ritmo para prepararnos al estribillo, ¿no? Como en una canción. Entonces, después del segundo estribillo, tenemos esta estrofa. Entonces, al grito de barco viene, barco a la vista, hay que ver como el enemigo vira, cambia de ruta y intenta salvarse a todo trapo, ¿no? A toda vela, como decía antes, para escapar. Porque yo soy el rey del mar y mi furia es de temer y todo el mundo me teme, ¿no? Y la gente huye a toda velocidad cuando yo me acerco. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin igual. Cuando él conquista un botín, dinero, él lo divide por igual. ¿Por qué? Porque a él no le importa el dinero. ¿Qué va a hacer él con el dinero? Si es una persona que ha elegido alejarse totalmente de la sociedad, de sus leyes, de sus reglas. No le sirve de nada ser rico. Entonces, lo único que él quiere, como premio de las batallas, es la belleza sin rival. La emoción de la guerra, de la batalla, etc. Sigamos. Otra vez el estribillo y luego esta parte que a mí me encanta, es mi parte favorita. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo, como un bravo, sacudí. Entonces, imaginemos que me sentencian a muerte, ¿no? Estoy a punto de morirme, pero yo me río. Es una característica, por ejemplo, también del Don Juan, que vemos en la otra obra importante de Esproceda, ¿no? El estudiante de Salamanca, que nunca se arrepienten. Estos personajes tan rebeldes, tan negativos también por algunos aspectos, nunca se arrepienten. Y hasta en el último momento él se ríe delante de la muerte. Y dice que no me abandone la suerte, porque al mismo que ahora me está condenando, yo lo voy a colgar, lo voy a matar, probablemente en su propio barco. Y luego esta reflexión, ¿y si caigo? O sea, ¿y si muero? En realidad, ¿qué es la vida? Y aquí en cambio nos recuerda a La vida es sueño, ¿no? De Calderón de la barca, que se interrogaba qué es la vida. Pero aquí la respuesta es muy diferente. Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo, como un bravo, sacudí. O sea, el yugo, que se utiliza normalmente con los animales, es como una cadena, ¿no? Que se pone al cuello. Entonces, él dice, en el momento en que yo decidí romper esa cadena alrededor de mi cuello, como un bravo, ¿no? Casi como un toro enfurecido. Decidí romper las cadenas de la sociedad, de las convenciones. Entonces, de alguna forma ya di por perdida mi vida, ¿no? Entonces, en el momento en que tú decides desprescindir de todo, no tienes ataduras, no tienes familia, no tienes un empleo, no tienes dinero, pues ya te da igual morir, ¿no? Entonces, una reflexión sobre la... bueno, lo poco que tenemos que perder si no tenemos nada, entonces perdemos también el miedo a la muerte. Luego, otra vez el estribillo. Y luego, son mi música mejor, aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los branidos y el rugir de mis cañones. Entonces, una escena nocturna donde escuchamos sonidos siniestros de los aquilones, el viento, el estrépito y el temblor de los cables del barco que son sacudidos por el viento. Y los bramidos del negro mar y el rugir de los cañones. Tantas palabras que indican sonidos, ¿no? De los cañones, del viento, del mar, sonidos para las personas, para la mayoría de las personas siniestros que dan inquietud, pero él dice que para él son su música mejor. A él le encantan estos sonidos. Y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Y con el sonido violento del trueno, de la tormenta, y del viento al rebramar, otro sonido de la tormenta, él se duerme, sosegado, tranquilo, arrullado como un niño por el mar. ¿No? Y eso demuestra otra vez, para concluir, que él es diferente de todos los demás y que en estas situaciones que a cualquiera le darían miedo, a él en cambio le dan tranquilidad y paz. Y terminamos leyendo otra vez este estribillo tan bonito, que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Y ahora nos centramos sobre un aspecto importante que no hemos visto todavía, la mar. En otras partes del poema él dice el mar. Bueno, si sabéis que en español ambas versiones son correctas. Mar puede ser masculino y puede ser femenino. Normalmente se utiliza en masculino y son las personas que más tiempo pasan en él, más cariño le tienen, que utilizan el femenino. Por ejemplo, los pescadores, los marineros, etcétera, suelen decir la mar como si fuera casi una madre, ¿no? Y el hecho de que él haya decidido utilizar el femenino en el estribillo es también muy importante. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta pronto.